¡Hola! ¡Bienvenido! Esto es The Better Show, esto es El Show The Better. Aquí están nuestras redes, coméntenos y sugiéranos. We'd love to hear from you, gossip, interviews and much more. Chismes, entrevistas, muchísimo, muchísimo más. ¿Estás listos? ¡Vamos a comenzar! ¿Me acompañan? ¡Let's go! So happy to be back. ¡Qué feliz me hace estar de regreso! Esto es The Hot Gossip, esto es El Chisme Caliente de esta semana. ¡Let's go! The Hot Gossip esta semana, El Chisme Caliente de esta semana. ¿Quién no necesita una damadrina? ¡Ju**! ¿Quién no necesita una damadrina? ¡Nana! Digo nana. ¿Quién no necesita una damadrina? ¿Quién no necesita una damadrina? Todas necesitamos una, especialmente cuando queremos ir fabulosas para impresionar al príncipe. Pues resulta que el actor Billy Porter, a quien recordarán por la serie Post, 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 y por ser un fuerte activista de la comunidad LGBT y T-T-T-T-T-T-T, será el encargado de interpretar el hada madrina en la nueva versión de la Cenicienta Cinderella Story. What do you think? ¿Qué piensan? Billy nos ha sorprendido no solamente por su gran rango actoral, sino también por sus extravagantes outfits que ha llevado a las mejores alfombras rojas de los eventos de Hollywood. Ya recordarán, los Tony Awards, los Globos de Oro, That Was My Favorite, la Gala del Met, y sobre todo, los premios Óscares. What do you think? ¿Qué piensan? Si él fuera mi hada madrina, yo sería la más contenta. ¿Y ustedes? ¿Quién les gustaría tener de hada madrina? Comenten. We have to talk about Jennifer Aniston. Tenemos que hablar de mi amiga Jennifer Aniston. Así es, rompió el internet y logró el récord Guinness por ser el usuario que llegó al millón de seguidores en tan solo 5 horas, 5 horas. Yo en 5 horas me hice este permanente. What do you do in 5 hours? ¿Ustedes qué hacen en 5 horas? Tell me. ¿Ir de compras? Claro que sí. ¿Hacer un pozole? ¿5 horas? ¿Quién dijo hacer un pozole en 5 horas? Ah, share. Vamos a hacer el conteo de los top 5, el conteo de los 5 más seguidos en Instagram. En número 5, en el número 5 tenemos a mi amiga Kim Kardashian con casi 150 millones de seguidores. En su perfil encuentran fotos de su familia, selfies con ropa, otras sin tanta y sobre todo toda la línea de productos que nos ofrece, desde maquillajes hasta fajas. Toda una empresaria. Very good. Very good for you, Kim. En número 4, en cuarto lugar tenemos a La Roca. Yes, this Hollywood actor a quien muchos de ustedes recuerdan por Fast and Furious, rápido y furioso. Él tiene 159 millones de seguidores y subiendo. Número 3, número 3. Tenemos a Selena Gomez, esta cantante, actriz y productora. Nos comparte toda su vida en las redes, desde con quienes sale, con quienes come, con quienes trabaja y sobre todo, consejos para cuidar tu pillow. Número 2, número 2. Para nuestra siguiente celebridad les voy a dar dos pistas. Pista número 1, usa una gran coleta. Pista número 2, tiene una gran voz. ¿Quién creen que es? No, no es Niñel Conde. No, 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 no es Anaí. Nada más y menos que Ariana Grande. That's right. Esta nativa de Boca Ratón nos comparte en sus redes, sus mascotas, sus momentos, su música, su voz y sobre todo, sus traumas por sus rompimientos. Break up with your boyfriend. En primer lugar, en primer lugar tenemos al jugador Cristiano Ronaldo. Así es, famoso por jugar en Portugal, el Real Madrid y porque en algún momento salí con él. Pero bueno, esa es otra historia, se acababa mi gloss, mi maquillaje. Ok, eso no es para mí. Ok. Él tiene casi 186 millones de seguidores en la red social, nos comparte su vida, sus momentos, sus entrenamientos, su rutina física y su alimentación. Todo un metro sexual. Yo ya tenía una cuenta con 180 millones de seguidores, pero olvidé la contraseña, así que tuve que volver a empezar. ¿Estás seguido a mí? ¿Tenazas? ¿Secadora? Dañan mucho el cabello. I need real protection. Yo necesito verdadera protección. Cabello más suave y brilloso. De adentro hacia afuera. Cámbiate a Deberto Joan Shampoo y notarás la diferencia. We're back, estamos de regreso. We have a very special guest. Movies, theater and television. Películas, teatro y televisión. Montserrat Marañón. Hola, Vero. How are you? Hola, Vero, hola. Have a seat. Gracias. Ay, Vero, hice algo. ¿Qué pasó, Montserrat? Tu programa es pet friendly porque traje a mi perrito. Absolutely is welcome. More than welcome. Es bienvenido. Todas las mascotas son bienvenidas a Deberto Show. Montserrat Marañón. Montse, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy honrada de esta invitación. Muchísimas gracias a todo el público que está aquí. De veras, muchas gracias. Es nuestro placer. Te hemos visto en televisión haciendo muchas cosas. María de Todos Los Ángeles. Últimamente en La Usurpadora. Dinos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este momento en tu carrera? Pues ahorita estoy muy contenta porque justo terminé de hacer La Usurpadora. Y bueno, pues el público recibió muy bien el personaje. Es un personaje que se llamaba como yo, Montserrat. Y que pues le ha ido muy bien. Estoy proyectando pues nuevas cosas. Estoy pensando ahora para dónde voy a caminar. Estoy muy contenta con lo que he hecho hasta ahora. Ok, Montserrat, es indeniable el hecho que tenemos que preguntarte de este personaje que todos amamos, Betsabeh Domínguez. Tell us, tell us about it. Bueno, pues la verdad es que Betsabeh llegó en mi carrera de una manera muy especial, muy inesperada. Y pues ha sido un antes y un después. Porque antes yo ya llevaba un buen rato haciendo teatro y trabajando mucho. Pero cuando llegó Betsabeh, pues ahora la gente realmente sabe de mi trabajo. Entonces fue una proyección muy importante. Es decir, la gente a veces pues no sabe quién es Montserrat Mareño. Pero si dicen la Betsabeh, es más fácil que me reconozcan. Entonces, eso está padre. Estoy muy contenta de haber hecho la Betsabeh. Y está en un muy buen lugar. Ok, pero tell us, what happens? ¿Qué pasa cuando vas al supermercado, cuando vas por la calle, cuando vas a comprar unos esquites, un elote y la gente te encuentra? How do they react? ¿Cómo reaccionan? Pues ha sido muy divertido. Porque, no sé, alguna vez, por ejemplo, iba caminando en la calle y ve una chava que estaba comiéndose un elote y se me antojó muchísimo. Entonces corrí y le dije, oye, por favor, dime dónde compraste tu elote. Y entonces se voltea, me reconoce y me dice, ¿lo vas a pedir con chile del que pica o del que no pica? Entonces, pues me dio muchísima risa, ¿no? Sabes que existe un personaje que dejó huella. Entonces eso, pues es muy gratificante. Siempre me da muchísima emoción. Todos los grandes actores y actrices, bueno, claro que evolucionan más allá del personaje que les dio fama, como yo. A pesar de haber ganado un Oscar, pues bueno, sigo en diferentes proyectos y buscando nuevas oportunidades. Ay, pero ¿cómo suena? ¿Y por qué te ganaste ese Oscar? Ay, este Oscar me lo gané como mejor actriz. En la versión actualizada de Hechizo de Luna, que hizo Cher hace algunos años, este fue el Oscar que llegué. Ay, muchas felicidades. No seas como terminador. Muchas gracias, muchas gracias. Es increíble. Sí, es un honor para mí estar aquí. Ok, now let's talk about theater. Vamos a hablar acerca del teatro. Se me vino a la mente la estética del crimen. Ay, sí. La estética del crimen fue una obra muy divertida. Estuve trabajando un año ahí. Era una producción de Morris. Y era una obra donde yo hacía el personaje de la señora Lascurain. Es la historia de un crimen que ocurre en estética. La obra era interactiva, entonces tenía muchos finales. El público está viendo, no cómo ocurría el crimen, pero veía a todos los sospechosos. Y al final el público decidía, votaba, quién era el culpable. Yo el problema que tenía ahí es que siempre me ganaba la risa, entonces me tenía que morder la lengua para no reírme. Y la señora Lascurain era terrible. Era como una lady de Polanco. Era terrible. Y a raíz de ese proyecto, la verdad es que también me llegaron otros proyectos. Fue muy bueno hacer esa obra para mí. También no podemos dejar de hablar de Monina Mistral. I love Incredible Character, un gran personaje. Ese es un show de noche entrevistas. Pero dime, dime, ¿cómo nace Monina Mistral? ¿Cómo nace esta idea? En Pablo Perroni lo que quería hacer era un espectáculo, un poco de revista en el Teatro Milán, donde invitaba a un actor o actriz de comedia musical, cantaba como sus grandes éxitos y había una entrevista. Entonces se volvió como un Mala Noche No, pero en el teatro, bajo la pluma increíble de José Ra Zúñiga. Y bueno, pues llegó este personaje que además a mí me ponía muy nerviosa porque si bien yo tenía una escaleta de entrevista, pues tú sabes que... Es muy difícil. Claro, y el público lo recibió muy bien. ¿Les gustó, verdad? Sí, sí. Sí. ¿Quién no ha estado en una junta de vecinos? Todo lo que pasa en la junta de vecinos. Yo hace mucho no voy a una mía, mando a mi asistente, pero dinos de esta obra, Edificio San Miguel. Ay, Edificio San Miguel también era una comedia, era muy divertida y el público podía ser parte de la junta vecinal. Y todo el público que quisiera participar se podía sentar en esas sillas junto con todos los actores, pero fue un proyecto también muy divertido, con actores improvisadores muy divertidos. Ay, bueno, mis vecinos se quejan mucho que camino en tacón desde las 6 de la mañana, pero ¿qué quieren? ¿Que ande descalza? No, obvio no. Qué horror. Un beso a mi tía que está en el público, mira, César ya. Ay, hola, señora. Ok. Mucho gusto. Dinos, ¿tú tienes una tía favorita? Ah, claro, pues la tía Mariela. La tía Mariela, ya saben de qué estoy hablando, sí. Bueno, pues la tía Mariela es una obra de teatro dirigida por Francisco Franco. La escribió con Chileón. Espera, espera, ¿qué? Es una comedia musical yucateca, es teatro regional en un formato muy grande, muy vistoso, que cuenta la historia de tres primas que se reúnen porque se murió una de sus tías y tienen que ir a enterrarla. Tenemos tres mestizas increíbles que tocan instrumentos, cantan, bailan, actúan, hacen todo, es un proyecto muy vistoso y muy hermoso. Y esa fue mi pregunta, ¿estás volviendo? ¿Van a regresar? El próximo año estaremos dando guerra, esperemos que en México y en muchas partes del mundo. La mejor de las suertes. Muchas gracias. Monse, tengo un reto para ti. ¡Ay no, qué nervios! Esta dinámica se llama They Can Do It, ellas pueden hacerlo. La dinámica es la siguiente, tenemos esta tómbola con diferentes frases, voy a sacar una frase y la tendrás que interpretar de acuerdo al personaje que aparecerá en la pantalla. ¿Estás listo? ¡Qué nervios! Monse, ¿me pasas mi llave de la tómbola? No, pero ¿cómo crees que me viste cara de chabelo? ¿Qué no? ¿Te di la llave? No, yo de tu catafixia no tengo llave. Ok, just a second. Ah, aquí está. Ah, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar. La frase es esta. La frase es esta de una poetisa chicana y dice, amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Y el personaje es la señora Lascurain de la estética del crimen. Ay, amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Ok, the next sentence, la siguiente frase es... No, no, no. Si yo lo estoy haciendo, te toca a ti, pero... Do you want me to do it? ¿Quieres que yo lo haga? ¿Verdad que sí? Sí, que lo haga. Sí. Ok, ok. Bring it on, girl. Échamelo, chica. Muy bien. Wow. Esta es una frase del manual de protección civil. Y dice, que vengan los bomberos que me estoy quemando. Que vengan los bomberos que esto es un incendio. Y lo tienes que decir como... Como la mejor voz que ha tenido este país, Paulina Rubio. ¡Qué hora! Que vengan los bomberos que me estoy quemando. Flaco, flaco, que vengan los bomberos que esto es un incendio. La siguiente frase es... Oh, wow. Es un clásico de la literatura novo hispana. Y dice más o menos así... Don't be a clown because if you are one of them, you will be annoying. Ok, y la tienes que decir como... La Betsa. No hay que ser payasa, porque la que es payasa... Cada de gorda. Esta no es una frase ni de Paulo Coelho ni de Krishnamurti. Esta frase es... From the Devo. Del Devo. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Y la tienes que decir como... Monina Mistral. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. ¡I'm out! ¡I give up! ¡Me rindo! Me rindo You got me, you got me Me renciste So the winner, la ganadora es claro Montserrat Marañón Ok, don't go, no se vayan Vamos a lo que sigue Ok, ok, so sad Qué triste, tenemos que despedir a Montserrat En este momento Ay, antes que nada quiero agradecerte Vero De veras, muchísimas gracias Por este público maravilloso que tienes Esta invitación, me la he pasado increíble Eres lo máximo, ha sido muy divertido Pero Montserrat, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ti? En mis redes sociales, donde ahí pongo toda la información De las obras y los proyectos en los que estoy Síganme por favor, ahí subo toda mi información Y le doy muchísimo seguimiento Respondo todos los comentarios, ahí estoy The best of luck, la mejor de las suertes En todo lo que hagas It was a pleasure, esta siempre será tu casa Ay, muchísimas gracias Vero Muchas, muchas gracias Ha sido un placer estar aquí Y aquí nos vemos Ok, muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Qué gran show, qué gran show Tengo un buen momento, la pasé increíble Espero ustedes también Aquí están nuestras redes Y nos vemos la siguiente Y recuerda Que tengan mucha suerte No se pierdan en el próximo programa The Battle Show